La semana parlamentaria previa al arranque de la campaña europea demuestra que los socios del PSOE no dan un euro por la legislatura. Y cada cual ha decidido hacer la guerra por su cuenta. Aunque ha pasado desapercibido ante el impacto mediático, y político del reconocimiento del Estado palestino, y el rifirrafe por el caso Begoña Gómez. El minuto de oro del pleno ómnibus del Congreso este miércoles lo dejó ya durante la sesión de control la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Fue cuando recordó a Sánchez nada civilinamente que su continuidad en la Moncloa tan solo depende de Junts. Tanto el martes durante la votación de la proposición del PSOE sobre el proxenetismo, el miércoles durante en el debate de Sánchez con sus socios como este jueves en el portazo, y obligada retirada de la iniciativa por el PSOE, a la ley del suelo, ha quedado en evidencia que la coalición Frankenstein 2.0 se está deshaciendo como un azucarillo. Arranca una campaña europea cara de perro entre propios, y extraños y se instala en la política española un sálvese quien pueda ante un más que posible adelanto electoral tras las europeas. Más aún si el escenario catalán, como parece, termina en bloqueo y en repetición electoral. Los independentistas catalanes han decidido hacer la guerra por su cuenta por razones distintas. ERC para tratar de contener su sangría electoral ante el 9 Julio y Junts para ajustar cuentas con Sánchez, con Putemón en el purgatorio de la Generalitat. Sumar se ha echado al monte ante sus encadenados descalabros electorales, y con un Podemos con Irene Montero como cabeza de lista al que la circunscripción única de las europeas, y el avance de la ultraderecha europea puede beneficiar y resucitar en las urnas. Y los socios vascos, en plena negociación el PNV con el PSOE para el nuevo gobierno vasco, han optado por el tancredismo para evitar un escenario que aterra tanto a PNV como a Bildu, el adelanto de las generales. Sánchez y Feijo se embarcan este jueves en una campaña europea cara de perro. Tras el 9 Julios y cuando se constituya la nueva Comisión Europea. Sánchez tendrá que abordar una nueva crisis de gobiernos y, como se da por hecho, Teresa Rivera se convierte en comisaria española en Bruselas. Pero si el PSOE sufre una nueva derrota a manos del PP y ya no logra ser investido, Sánchez podría protagonizar su unésima pirueta para la resistencia. Sus socios que le conocen, lo saben. Por eso se acaba de instalar la máxima Titanic, sálvese quien pueda. El PSOE ha acumulado un total de seis derrotas en las votaciones que han tenido lugar en el Pleno del Congreso de esta semana, de cuyo orden el día el Ministerio de Vivienda retiró la reforma de la Ley del Suelo precisamente ante la falta de apoyos. El pasado martes los socialistas ya vieron cómo se rechazaba su proposición de ley contra el proxenetismo, que solo recabó apoyos en el grupo mixto del BNG, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y el exministro José Luis Ábalos. El resto de sus socios, incluido Sumab, votaron en contra. Y en las votaciones de este jueves el PSOE ha cosechado otras cinco derrotas, dos en 100 puntos de una proposición no de ley del PP sobre el acceso a alimentos básicos y las otras tres en una moción, también de los populares, sobre política exterior.